Vamos a la mesa de diálogo. Ya llegaron nuestros amigos, la querida Renata Turrent y Víctor Aramburu. Renata, te saludo con mucho gusto primero a ti. Un abrazo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, mi querido Vicente. Qué gusto estar por acá también con mi querido Víctor y, por supuesto, con toda la audiencia querida de este espacio. Gracias, querida Renata. Doctor Víctor Aramburu, ¿cómo te va? Te saludo también a ti con mucho gusto. Pues igualmente. Hola, Vicente. Hola, Renata. Qué gusto estar con los dos. Y bueno, pues aquí también con la audiencia, evidentemente. Se va a poner bueno el cotorreo. Pues vamos, si quieren, a los temas para avanzar y dejar la víbora chillando, como digo yo aquí en Sin Censura. Primero, a ver, ¿qué piensan ustedes los dos en la Ciudad de México? ¿Qué piensan de las reacciones de la oposición a lo anunciado? Sobre la presencia de la Guardia Nacional para proteger el metro, para vigilar el metro y de la declaración de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que es aterradora por el hecho de que dice que encontraron una de las cajas negras del metro involucrado en el accidente en el que murió una muchacha y hubo decenas de heridos en una camioneta. Este no es un tema menor, no es un tema fácil, es un tema complicadísimo, pero yo creo que la gente merece escuchar nuestras opiniones. Yo me he mantenido al margen de la idea del boicot, de todo esto, pero es que la oposición con sus reacciones hacen malpensar a cualquiera. Mi querida Renata, ¿cómo ves? Sí, totalmente, mi querido Vicente. Yo empezaría diciendo que, digo, a mí me pareció prudente el mensaje que da la jefa de gobierno hoy en la mañanera, porque primero, ante cualquier otra cosa, lo primero es la seguridad de la gente en la Ciudad de México, que se sienta segura, que no vuelva a pasar ninguna tragedia en el metro. Eso es lo más importante. Entonces, si se necesita hacer uso de la Guardia Nacional, que es parte del Estado mexicano para garantizar la seguridad de los ciudadanos, pues para eso se creó la Guardia Nacional también. Entonces, qué bueno que estén la Guardia Nacional protegiendo esto. Lo segundo es que a mí me gustaría un poco también incluir en esta participación que hay mucha infraestructura del Estado mexicano que es protegida por la Guardia Nacional, por ejemplo, las bóvedas del Banco de México, por ejemplo, estaciones específicas de la CFE, porque hay cuestiones de seguridad que necesitan de la Guardia Nacional para que ésta sea protegida. Entonces, ante tantas anomalías, que es lo que presenta hoy la jefa de gobierno y lo que, como bien mencionas, es aterrador, ante varias anomalías en el ratito que estuvo la jefa de gobierno en la mañanera, le reportaron que había habido tres incidentes. Esto es distinto, probablemente, si pudiéramos ver la gráfica, que supongo en algún momento la mostrarán, pues se mostrará que esto es una anomalía a los incidentes que comúnmente suceden en el metro, que no se pueden explicar con esa noticia falsa que han querido instaurar de que no se ha invertido presupuesto en mantenimiento, lo cual es totalmente falso y ya se enseñaron los números. Entonces, dado que hay anomalías como este incremento en el número de los incidentes o este tema gravísimo que menciona en la caja negra, pues claramente hay una sospecha de, vamos a dejarlo como anomalía en la operación del metro, en la garantía de seguridad. Puede ser sabotaje, puede ser otra cosa. En lo que se investiga esto, lo más prudente, creo yo, es poner a la Guardia Nacional para asegurar que esto no siga pasando. Y si al momento, hoy, en un ratito, a las 2 de la tarde, cuando se desplieguen esos 6.000 elementos, más de 6.000 elementos, a lo largo y ancho del metro de la Ciudad de México, de pronto, en unos días, empezamos a ver que estos incidentes disminuyen o se acaban, pues es un argumento político, es un argumento legal, ante esta posible anomalía que no se entiende muy bien por qué está sucediendo. Entonces, eso creo que, por un lado, esta decisión deja más seguros a los usuarios del metro y, por el otro, de haber un sabotaje, alguna cuestión rara que, ante mis ojos y mi humilde opinión, pues sí, no entendería cómo podría explicarse. De otra manera, la presencia de la Guardia Nacional podría aportar a la ciudadanía estas pruebas y también, por supuesto, a la Fiscalía, porque claramente esto también necesita investigarse de manera formal, pues que hay algo, aquí hay gato encerrado, ¿no? Y esto se debe hacer público, venga de quien venga, ¿no? Ahora sí que llegar a las últimas consecuencias, porque si hay alguna operación extraña que ha causado accidentes o incidentes, pues esto es criminal, literalmente criminal, ¿no? Atentado en contra de la vida y la seguridad de las personas que usamos el metro. Entonces, a mí me parece una acción muy prudente por parte del gobierno de la Ciudad de México y, por supuesto, con el apoyo del gobierno federal, mi querido Vicente, mi querido Vic, a menos de su mejor opinión. Pues sí, yo creo que está muy fuerte esto y está muy lejos de ver un final. Víctor Aramburu, ¿cuáles son tus opiniones acerca de esta situación que debe de ocuparnos a todos? Pues mira, de entrada sí es un asunto federal, o sea, porque estamos hablando de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Hay que recordar que hay una línea que va por el Estado de México y que además millones de personas que vienen del Estado de México e incluso de Hidalgo, pues se utilizan el metro. Entonces, pues si se busca una justificación en términos federales, ahí está, ¿no? O sea, de utilizar a la Guardia Nacional. Y además, bueno, pues que es una institución que goza de la confianza, pues, de siete de cada diez mexicanos, de acuerdo a esto, con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, que levanta el Inegi, pues, de manera trimestral. Y esto ha sido sistemático, bueno, pues, desde que entró en operación y particularmente a partir de dos mil veinte. Ahora, pues sí, yo coincido, este, con lo que ha mencionado tanto la jefa de gobierno como ahorita Renata. Y tú también, Vicente, pues que yo no les llamaría hechos atípicos, yo les llamaría eventos improbables, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues sí, puede haber un accidente. Esas cosas suceden, no solamente suceden en el metro de México, sino suceden en los metros de prácticamente todo el mundo. Pero una vez al año, ya de manera cotidiana, y además que se le dé tanto revuelo en los medios, pues, lo pone a uno a pensar, ¿no? Digo, tampoco descarto que este tipo de cosas puedan suceder. Digo, si nos ha tocado un temblor del diecinueve de septiembre tres veces, pues, luego ese tipo de cosas pueden suceder. Pero la verdad es que la probabilidad de que ese tipo de eventos de manera concatenada se den es muy baja. Y entonces aquí ya empieza a oler algo feo. Y luego también está el tema que dio a conocer la jefa de gobierno, que la caja negra de uno de los vagones, pues, apareció en una camioneta. Entonces, pues, esto ya da de qué pensar, ¿no? Y luego, bueno, hay que contextualizar, pues, en qué tiempo político estamos. Vienen las elecciones del Estado de México. Y como comenté, bueno, pues, es un medio de transporte que no solamente beneficia a los habitantes de la Ciudad de México, sino también del Estado de México. Entonces, pues, habría que pensar a quién pensar mal, ¿no? Y en una de esas son una cierta, pues, a quién beneficia este tipo, pues, de eventos desafortunados. Pero, pues, habrá quien nos capitalice. Y ya vimos a los buitres, a los opilotes. Luego, luego, ¿no? Yéndose a tomar fotos. Bueno, y luego el anuncio que se dio ayer de la alianza que siempre sí le van a ceder al PRI. Las candidaturas para el Estado de México y para Coahuila. Y luego, pues, está el cacique PRIista que sigue controlando el sindicato del metro. Pues, da mucho que pensar, ¿no? Entonces, y bueno, y luego el mantenimiento también, que, pues, en las anteriores administraciones estuvo a manos de empresas ligadas a este cacique. Pues, hay mucho que pensar. Entonces, y mucho que sospechar, pensaría yo, ¿no? Y ponerse suficientemente. Entonces, pues, qué bueno, yo lo celebro. O sea, que se utiliza una fuerza federal para un asunto que atañe a más de una entidad federativa. Y ojalá la presencia sea 24 horas. Porque yo pensaría que este tipo de eventos, si es que, pues, son provocados, se dan en horas en las cuales, o se hacen este tipo de sabotajes, en horas en las cuales la gente no está presente, ¿no? Entonces. Así es. Que los cables, que si los, este, que si los rieles y cosas de ese estilo, pues, a la hora que se les da mantenimiento por la noche. Entonces, ojalá, pues, acompañe también la Guardia Nacional a la hora en la cual se le da mantenimiento al metro, que la presencia sea 24 horas. Compañeros, amigos, reflexiones, si me permiten pedirlas, reflexiones sobre la cumbre, los resultados de la cumbre trilateral y las reuniones bilaterales con el primer ministro de Canadá, el presidente de Estados Unidos, obviamente, el anfitrión, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Les digo que me den sus reflexiones porque estoy leyendo las reflexiones de grandes periodistas como... Sergio Sarmiento, en el Reforma. Le dedica la columna al que llama el parlanchín. O sea, ya le llamaron momia echeverrista. O sea, le han dicho de todo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo malo es que es dictador, ¿eh? Muy mal dictador, por cierto, para que le digan todo esto y no pase nada en nuestro país. Nótese mi sarcasmo. Dice Sergio Sarmiento. Amblo afirmó el 18 de junio de 2019. No me gusta la charlatanería, el hablar por hablar, dice Sergio Sarmiento. El problema es que cuando toma un micrófono se le olvida. Y dice, entre otras cosas, en su columna. Lo suyo realmente es hablar. El presidente López Obrador soltó este 10 de enero una respuesta de 28 minutos llena de digresiones y divagaciones a una pregunta de la reportera Sara Pablo. Se alargó tanto que impidió a Joe Biden responder a las preguntas que le dirigió la periodista mexicana. No es que AMLO haya recurrido a ese largo discurso para evitar que Biden tocara el tema de la captura de Ovidio Guzmán o el del fentanilo, sino que padece simplemente de incontinencia verbal. A su madre. Incontinencia verbal. Miren nada más cómo son las cosas. Pero Sergio Sarmiento no dice que no le dieron la oportunidad tampoco al presidente Andrés Manuel López Obrador de responder a una pregunta directa del corresponsal canadiense que le pedía al presidente Andrés Manuel López Obrador su opinión de lo que planteaba. Ah, no, eso no era importante, ¿no? Es que pobre Biden casi se dormía y lo dejaron ahí parado por 28 minutos. Pobre Trudeau que veía sus zapatos café malboleados. Coleados una y otra vez mientras era espectador de cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba del tren Maya, hablaba de la refinería de Dos Bocas, hablaba de sus programas sociales. Bueno, pero no es el único y también hay que decirlo, los ataques son contra la esposa del presidente, contra Beatriz Gutiérrez Müller, a quien le digo toda mi solidaridad, porque no podemos normalizar la misoginia, estos machitos que se creen grandes periodistas pero que los traiciona, diría Sarmiento, su incontinencia verbal. Escuche, por ejemplo, a Pedro Ferriz de Corán. Y perdón que me meta en este renglón, pero es que es escandaloso la manera en la que la señora Beatriz Gutiérrez Müller, que hasta donde tengo entendido no es la primera dama de México, sino la pareja del presidente de la república, está acostumbrándose a invadir la zona de confort de las personas. La semana pasada atacó a Lula da Silva cual si fuera una arribista. El día de ayer le quiso tomar la mano en lo que avanzaban Joe Biden, López Obrador, Jill Biden y ella. Y el presidente Biden no la volteó a ver, le quitó la mano, siguió caminando y doña Beatriz se dio cuenta de lo que es. Y lo que es no lo voy a describir aquí, por caballerosidad, pero evidentemente todos nos damos cuenta que no solamente el presidente, sino la pareja presidencial en México son una vergüenza para nuestra historia. Es lo que dice Pedro Ferriz de Conn. Yo no me voy a meter ahorita en qué tan vergonzosos son los espectáculos y los episodios de los Ferriz que se han ventilado públicamente, de él, de su hijo, pero pues de la misma calaña de la chimoltrufia que escupió el saco de pus Javier Lozano contra Beatriz Gutiérrez Müller y el clasismo, ¿no? Jill Biden, por ejemplo, frente a Marcelo Ebrard en la despedida junto a su esposo Joe Biden de México, usó tenis shoes, o sea, tenis cómodos, zapatos cómodos, y nadie le dijo ¿cómo es posible que la primera dama de México se haya puesto tenis con vestido, con falda? Pero bueno, perdón, la opinión más importante es la de nuestros amigos Renata Turrent y Víctor Aramburu. Renata, escucho tus reflexiones. Bueno, a mí la verdad es que no me deja de sorprender, como bien dices, querido Vicente, la misoginia de estos personajes que todavía además cierra su comentario diciendo no lo digo por caballerosidad, de verdad no entiende nada el señor sobre su misoginia, ¿no? Si la doctora Beatriz Müller hubiera sido tan despreciada como este señor inventa por Lula, por la pareja Biden, por la pareja Trudeau, pues me cuesta trabajo pensar digo, yo no sé si no vio las fotos de todos abrazados y todos subidos en él estas travesuras que contaba el presidente de la mañana, o sea, de verdad me sorprende y no tengo mucho más allá que decir más que parece que viven en una realidad paralela. No sé qué cumbre vieron, no sé de dónde sacan esas ideas un poco fantasiosas, un poco de Disneylandia y con muchísima misoginia definitivamente contra la doctora Beatriz a quien me sumo a la solidaridad que tú ya bien expresas. Sobre lo que mencionan de los parlanchines a mí me gustaría decir dos cosas. La primera es que sí, Andrés Manuel López Obrador está en su casa, está recibiendo y es normal que hable un poco más que el resto. Y dos, y más importante, claramente no se dan cuenta que en esa crítica que hacen al presidente sobre que según creen que decir que tardó mucho tiempo en contestar y que los tuvo ahí parados es una crítica cuando en realidad de fondo pues no se están dando cuenta que están reconociendo un símbolo de poder del presidente López Obrador. Yo ya quisiera ver si el presidente, el expresidente Peña hubiera podido estar contestando una pregunta uno de la manera tan elocuente como la hace el presidente López Obrador y dos, planteándose políticamente porque claramente fue una respuesta política el haberse parado a responder ahí como responden las mañaneras es decir, haciendo un recuento de las políticas públicas exitosas de su administración frente a dos de los mandatarios más importantes del mundo. Si a mí alguien me dice que eso no es una muestra de poder político legítimo yo no sé qué más ven entonces creo que le sale el tiro por la culata al final de cuentas la crítica que hacen desde mi punto de vista un poco visibiliza esa esa muestra de poder que el presidente López Obrador hace con la respuesta de 27, 28 minutos. Y para cerrar a mí me gustaría agregar una de las de las tonterías que dijeron sobre en donde quisieron a donde quisieron llevar la conversación de la cumbre que fue el aterrizaje en el AIFA que también ahí Lorette Moland hubo muy insistente en que esa era la gran negociación que había hecho AMLO y que era lo único que había ganado y que por lo tanto le había salido muy barato a Biden bien bueno esa es una visión extremadamente reduccionista de todo un análisis mucho más complejo que es una cumbre y relaciones bilaterales con ambos países ¿no? a mí me gustaría destacar por lo tanto uno que en las cumbres pues se refuerzan generalmente se refuerzan relaciones y acuerdos o avances comerciales políticos que ya se habían trabajado no es como que en una cumbre de dos días pues vas a crear toda una relación nueva desde cero ¿no? simplemente se ajustan sirve para cuajar algunas cosas generalmente las cumbres ¿no? no es que en la cumbre se empiece desde cero en ese sentido claramente la relación se fortaleció ¿no? lo vimos todos en las fotos creo que solamente Ferris no lo vio pero todo el mundo vimos que esa relación se fortaleció y que hubo acuerdos anunciados muy importantes hoy la cancillería los anunció en la mañanera que van muchísimo más allá del aterrizaje muchísimo más allá ¿no? cuestiones migratorias cuestiones comerciales que verdaderamente vale la pena nada más escuchar lo que lo que anuncia la cancillería hoy para para saber que va mucho más allá que un aterrizaje y el hecho de que el aterrizaje se pueda poner sobre la mesa de negociación significa que Biden y Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos en general está exprimiendo todo lo que puede para negociar con el gobierno mexicano y qué significa esto pues que el poder de negociación de México ha incrementado frente a los estadounidenses claramente porque que los los estadounidenses que Biden se tenga que tenga que poner en la mesa algo que parecería irrelevante como un aterrizaje en un aeropuerto o el otro o el otro pues significa que ahora los el gobierno estadounidense AMLO ha hecho y lo digo con toda claridad desde mi punto de vista AMLO ha hecho que los estadounidenses se sienten a negociar y no a dictar y eso tendría que festejarse por todos los mexicanos independientemente de nuestras filias y fobias con el presidente y por último quien me diga que el apoyo a Lula da Silva con el golpe el intento de golpe de estado que logró sacar Andrés Manuel López Obrador este en esta cumbre cosa que perdón pero los estadounidenses jamás se habían metido al contrario en donde se meten es a favor de los golpes de estado en contra de un presidente de izquierda y que ahora salgan públicamente a denunciar el intento de golpe de estado y apoyar a Lula da Silva que a mí me vengan a explicar cómo es que eso no es un triunfo diplomático del presidente López Obrador frente a esta gran idea que lleva el presidente tratando de construir desde ese gran discurso que hacen la CELAC sobre esta unión de América de todo América pero que claramente la unión de América Latina o de las izquierdas en América Latina ha logrado que la fuerza política que tiene Latinoamérica y México frente a Estados Unidos pues sea mucho más fuerte entonces quien no quiera esto quien no quiera ver esto mi querido Vicente mi querido Vicente pues la verdad es que creo que vive en Disneylandia por decirlo menos así es Víctor Aramburu dame tus opiniones pues yo coincido con mi estimada Renata justamente pues en lo que se fija la prensa hegemónica que básicamente pues son en unidades en estupideces en cuestiones realmente sin importancia este que si los tenis y bueno y ahí obviamente su pura su clasismo y su racismo siempre lo sacan a pasear digo ya eso ya ya no es novedad ya estamos más que acostumbrados a que se queden solamente en eso justamente como dice el dicho cuando el sabio señala la luna pues el el estúpido el idiota se fija en el dedo y justamente yo las cosas que están de fondos ya mencionó alguna Renata o sea que tiene que ver por ejemplo bueno pues este cambio de posición que en alguna en alguna otra circunstancia este al menos hubiéramos escuchado un silencio ensordecedor por parte de Estados Unidos en el intento de golpe de Estado este hacia Lula y bueno pues ahora seguimos en un pronunciamiento de manera conjunta este pues cosa que no no se esperaban probablemente pues esta derecha ¿no? que normalmente también suele apoyar los golpes de Estado ya sea en en Bolivia o en recientemente en Perú en otros lugares de América Latina y de hecho bueno pues a esto viene el artículo ¿no? bueno o el panfleto o lo que sea la opinión de Carlos Loret que menciona bueno pues me llamó la atención un párrafo en particular que dice tercero se lleva el CID de México para sus planes de reubicación de empresas en Asia lo que López Obrador entendió como institución de importaciones en su setentera manera de ver la economía y de semiconductores ¿no? y esto lo veo o sea como si Biden hubiera sacado esto en su beneficio y pues ya más bien lo veo al revés si esas empresas se van a venir a localizar a México pues más bien ese es un golazo en términos de generación de empleo y de inversión extranjera pues que va a venir hacia México incluso no solamente de Estados Unidos sino de propias empresas chinas y es algo que ya estamos viendo o sea yo no veo de qué manera eso pueda ser algo que solamente beneficie exclusivamente a Estados Unidos o sea es una eso es un ganar-ganar para los tres países y que además ya estaba contemplado en el T-MEC ya sé que les rechinan los dientes cada que hay en el término sustitución de importaciones pero eso es lo que es estamos sustituyendo importaciones que anteriormente venían de China y pues el T-MEC tiene cláusulas para que cada vez haya un mayor contenido pues hecho en América del Norte y eso pues implica pues mejores salarios y mejores sueltos sueldos perdón y consumo pues de esta región y coincido con lo que menciona Renata ayer también había un tuit por ahí de Denise Dreser que en esta momento yo no sé por qué le damos tanta importancia a las estupideces que diga esta gente pero bueno ella mencionaba que dice Biden vino con un objetivo promover la relación amistosa personal con AMLO pensando que eso asegurará el control migratorio y desaturará el tema energético apeló a la vanidad y al ego del presidente mexicano veremos si la estrategia si la estrategia funciona o si solo sirvió para la foto digo más allá de sus facultades telepáticas que tenga esta señora me llama la atención suponiendo que esto sea verdad pues creo que esto no ha sucedido yo creo que desde tiempos de López Portillo que el México en general se encontraba en una posición de relativa fortaleza frente a Estados Unidos digo siempre la relación va a ser asimétrica eso ya lo sabemos pero hay momentos en los cuales pues México tiene mayor poder de negociación el otro que se me ocurre pues es durante la segunda guerra mundial o en las vísperas de la segunda guerra mundial que el presidente Cárdenas aprovechó para nacionalizar el petróleo y posteriormente pues nos perdonaron la deuda y con tal de que siguiéramos con el abasto para el esfuerzo de guerra algo similar está sucediendo en este caso que pues México tiene una posición de pues cierta fortaleza dado el contexto internacional actual y pues que el presidente la está sabiendo aprovechar bastante bien en vez de andar de tapetito como en su momento a lo mejor hubieran estado Fox hubieran estado Calderón hubieran estado Peña Nieto y pues esto en beneficio tanto de América Latina en general por lo que ya comentó Renata respecto a la serie de golpes de Estados fallidos afortunadamente que hemos visto pues recientemente pero también a México pues en términos de la generación de empleos y la atracción de inversión y pues de mejores salarios Muy bien oye mi querido Víctor Aramburu ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus espacios a tus trincheras por favor? Pues ahorita seguimos en receso en Capital 21 pero bueno pues se pueden meter al canal de YouTube de Capital 21 y con el hashtag Economía con Sazón ahí pueden ver los episodios pasados de las temporadas anteriores ahí me encuentran en Twitter ahí como lo ven en arroba B de Víctor Aramburu Cano y pues de manera mensual en las columnas plebillas de la revista Sentido Común pues un saludo a Renata y un gusto coincidir como siempre en este espacio y en otros también y pues a ti Vicente por la oportunidad de expresar nuestras opiniones Claro que sí Víctor siempre este espacio es de todos mi querida Renata Turren con siempre la petición de que nos saludes y le des un abrazo a Renata porque nos cerramos invitando a la gente también a tus trincheras Claro que sí mi querido Vicente a mí me encuentran en arroba rturren como lo pueden ver acá en Instagram y en Twitter voy a tratar de hacer TikTok pero no sé si me dé la vida solo ya lo abrí ahí trataré de entrar algún día y también como Vic me encuentran en Capital 21 como dice estamos ahorita en receso para la siguiente temporada pero igual pueden ver los episodios pasados y aquí en este bellísimo espacio todos los jueves o viernes casi siempre alguno de esos dos días y agradecerte a ti mandarte un grandísimo abrazo toda mi soledad ante todos los ataques que te tocan todas las semanas también pedirle a la gente que te siga en Twitter que es donde están más rabiosas la oposición contra ti y contra creo que contra todos nosotros y mandarle sobre todo un grandísimo beso a toda la audiencia y ustedes dos por supuesto un abrazo con todo mi cariño gracias la querida Renata Torrente el querido doctor Víctor Aramburu hablando con nosotros sin censura nos vemos buenas tardes y déjenme saludar a otro maestro